PlayStation 4 con un precio de $5,800 pesos, Nintendo Switch Lite con un precio de $2,800 y muchos descuentos más por el headset 2023 aquí en Bottega Urrera. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro aquí en Bottega Urrera para ver sus liquidaciones del Hadsel 2023. Así que acompáñenme y vamos allá adentro para ver qué podemos encontrar el día de hoy. Y bien, ya estamos aquí en la tienda y vamos a ver qué artículos tienen del Hadsel 2023 y qué bonificaciones y cupones podemos aplicar. Vamos a ver si tienen alguna buena oferta aquí en el área de videojuegos. Por aquí un FIFA 2023 en $500 pesos para la Nintendo Switch. Aquí con precio de rebaja, estos son ICMDR-ZX110 con un precio de $300 pesos y precio original de $350. De este lado tenemos ya en su segundo proceso de liquidación, estos audífonos para Nintendo Switch modelo 440 de Dreamfue. Y como ya es costumbre, Bottega Urrera se preocupa tanto por mí que siempre pone a seguridad a cuidarme. En el área de línea blanca tenemos este refrigerador con un precio original de $10,000 pesos y un precio de Hadsel de $8,000 pesos. Pero además podemos aplicar un 10% de bonificación con cash y les descontarían $800 pesos. Aunque su mejor opción sería comprarlo en la página de internet para aplicar el 15% de bonificación que nos ofrece BBVA. Aquí esta estufa con un precio original de $10,000 pesos y un precio de rebaja de $6,590. Además nos darían un 10% de descuento con cash y nos regresarían $659 pesos. Así que si nosotros compramos esta estufa en línea nos quedarían aproximadamente $5,500 pesos. Por aquí lavadora con un precio de $9,500 nos queda en $7,000 pesos menos $700 del 10% con cash. O nos quedaría en $6,000 pesos con el 15% de BBVA. Estufa a cross de 30 pulgadas en $6,700 pesos no me parecen que sean unos precios tan bajos como para que sean competitivos por el hardware. Ya que en otras tiendas los he conseguido hasta en $5,000 pesos. Antes de continuar con este video les quiero enseñar un negocio que me encontré aquí en el centro de Chala. Se trata de esta paletería que maneja muy buenos precios ya que tienen paletas de tan solo $3,000 pesos. Pero lo mejor de todo es que tienen sabores muy inusuales como el helado de Gansito, helado de Galletas Emperador, pero sobre todo el helado de Zulida. Por aquí tenemos la porción doble, vean nada más el tamaño. Y aquí pueden ver toda la variedad de sabores que tienen y además manejan paletas desde $3 pesos. También venden algunos sándwiches. Y por aquí tenemos todo lo que son los helados. Tienen sabores muy inusuales como este que es de Emperador y el helado de Gansito. Pruébalo para que nos dé tu opinión. Y especialidades desde $8 pesos como por ejemplo plátanos cubiertos de chocolate, Gansitos, malteadas, tres marías, entre muchas otras cosas. Y aquí tenemos esta malteada que como les indicaba se me hizo muy interesante ya que se las hacen con el helado del sabor que sea de su agrado. Y si ustedes no tienen el tiempo suficiente para venir a probar estas paletas, no se preocupen ya que también hacen entregas a domicilio en este número de bolsa. Pero obviamente solo entregan en esta zona que es el centro de Chaco. Y si con todo lo que les mostré aún no es suficiente para que ustedes vengan aquí a probar estos helados, va a ver un 3x2 a todas las personas que digan que vengan de parte de este video. Aquí tenemos este set de mesas, sillas y sombrilla para jardín con un precio original de $3,000, quedaría en $2,290 pesos. Menos el 10% de bonificación con Kashi nos quedaría en $2,000 pesos aproximadamente. Yo la compré en su última liquidación con un precio de $400 pesos, de igual forma $2,000 sigue siendo un excelente precio. Aquí tenemos un centro de entretenimiento con un precio original de $1,290 y quedan $800 pesos. $500 pesos de descuento aunque este precio de $800 debería de ser su precio regular ya que $1,300 se me hace muy elevado para este centro de entretenimiento. Aquí una pequeña zona con artículos de liquidación como por ejemplo este tostador de pan que tiene un precio original de $280 y queda en $245 pesos en su primer proceso de rebaja. Un descuento muy pequeño para hacer una liquidación. Esta tostadora de pan tiene un precio original de $550 y queda en $357 pesos. $200 pesos de descuento en su primer proceso de liquidación. Como les indicaba este que apenas tiene $40 pesos de rebaja, se me hace un descuento muy muy bajo para hacer artículo de liquidación. Algunos hornos de microondas con precio de rebaja, por ejemplo este oster con un precio original de $2,000 quedaría en $1,280. Tiene $700 pesos de descuento pero además si acumulamos compras tendríamos 10% de bonificación con Cashin o si lo compramos en línea tendríamos un 15% de bonificación con BBVA. Este refrigerador de la marca Advio tenía un precio original de $8,290 y quedaría en $6,500 pesos. $6,500 me parece un precio muy alto para tratarse del Patsel y también de un refrigerador de la marca Advio. Ya que yo compré el mío de la marca LG con tecnología inverter por tan solo $5,000 pesos. Un Winia de $9,800 a $7,500. Y de nuevo un Winia de $10,000 a $6,000 pesos. Este tiene un mucho mejor precio que el que vimos en un inicio ya que además de que se trata de una mejor marca, su precio original era más elevado y al final cuesta más económico. Si se dan cuenta es el mismo que tenemos aquí del lado izquierdo y lo único que cambia es el color y por este color tenemos una diferencia de $1,500 pesos. Además podemos recibir el 10% de bonificación con Cashy y nos quedaría en $5,400 o el 15% de bonificación con BBVA y nos quedaría en $5,100 pesos. $5,000 pesos es un precio muy bueno para un refrigerador de 9 pies con tecnología Smart Cooling de la marca Winia. Por aquí esta estufa de la marca Koblenz modelo Catania con un precio original de $10,000 pesos quedaría en $8,000 pesos. Menos el 15% de descuento pagando con BBVA nos quedaría en $6,800 pesos. De este lado de $10,000 a $8,000 pesos también tenemos una de la marca Koblenz pero modelo Tour. Por $6,500 pesos tenemos esta Mave, se me hace un precio muy elevado ya que está muy sencilla y yo compré una de la misma marca por tan solo $5,000 pesos. De este lado de $9,200 a $7,000 pesos tiene una mejor relación calidad-precio con respecto a la que tenemos aquí del lado izquierdo ya que por tan solo $500 pesos tenemos una estufa de mucho mejor calidad. En el área de consolas tenemos todas estas Nintendo Switch Lite con un precio original de $4,500 pesos y quedan en $3,500 pesos. Y a pesar de que se trata de un artículo reconstruido ya les he mencionado muchas veces que estos artículos son reconstruidos por la misma marca o empresa. Así que al final es exactamente lo mismo a que si compráramos una consola que no es reconstruida. Ya que antes de salir de la fábrica se hace un proceso de control y calidad y si detectan que alguno de los componentes no funciona únicamente se reemplaza. Suponiendo que lo que haya fallado sea la pantalla lo único que se hace es reemplazarla y se agrega esta etiqueta de producto reconstruido. Así que como les indico al final es exactamente lo mismo porque viene totalmente nueva desde la fábrica. Aquí la tenemos en color gris y como les indico tiene un precio de rebaja de $3,500 pero con la bonificación de Kashi quedarían $3,150. Con el 15% de BBVA quedarían $3,000 pesos aproximadamente pero algo muy importante que se me olvidó mencionarles es que podemos pagar con Quesky Pay. Así que si nosotros pagamos con Quesky Pay obtendríamos un 20% de descuento. Y al final pagaríamos únicamente $2,800 pesos por esta Nintendo Switch Lite. Aquí tenemos estas consolas Playstation 4 que como les indicaba en el video de Sam's Club se me hace muy curioso que hayan resurtido este tipo de consolas. Ya que a pesar de que es una consola descontinuada sacaron esta última versión que es The Good of War Ragnarok. Este es un videojuego de consola de última generación así que esta consola es reciente. Tiene un precio original de $9,500 pesos pero un precio de rebaja de $7,000 pesos. Quedaría en $6,300 si pagamos con Kashi, en $6,100 pagando con BBVA o en $5,800 pagando con Quesky Pay. $5,800 por una consola Playstation 4 es un excelente precio ya que a pesar de que está descontinuada se ha elevado muchísimo su precio y cada vez cuesta más caro. Y también podemos ver algunos celulares con precios de rebaja. Por ejemplo aquí está este Xiaomi Redmi 9A con un precio de $1,800 pesos. Y a pesar de que es un precio bastante regular como les indico si acumulamos compras podemos aplicar el 20% de descuento pagando con Quesky Pay. Y al final nos quedaría en $1,500 aproximadamente. Un buen precio para este Redmi 9A a pesar de que yo lo pagué en $1,200 pesos en Samsung. Por aquí el Galaxy A04, ZTE, Moto G71, Hisense E60 Lite y por último un Xiaomi Redmi 10C. Este tiene un precio original de $3,000 pesos y quedaría en $2,400. Esta estufa Mave se la recomiendo mucho ya que es la estufa que yo tengo pero yo la conseguí con un precio de última liquidación de $4,800 pesos. Por ahora tiene un precio original de $10,000 pesos y un precio de rebaja de $8,000 pesos. Pero pagando con Quesky Pay les quedaría en $6,400 pesos. Pagando con Cashy les quedaría en $7,200 pesos. Y pagando con BBVA les quedaría en $6,800 pesos. Lo que no veo son motos amigos es lo que estoy buscando algunas motocicletas. Pero tal parece ser que este año en esta sucursal no sacaron motos. Una disculpa amigos yo les quería mostrar los precios de las motocicletas pero en esta ocasión no encontré ninguna aquí en tienda. Pero no se preocupen más adelante las vemos en la tienda en línea. Tenemos esta pesa que tiene un precio de segunda liquidación de $205 pesos con un precio original de $400. Como se da en cuenta la segunda liquidación equivale a un 50% de descuento aproximadamente. Es una muy buena opción ya que es un disco armable y lo podemos dejar con peso de 2 kilos, 3 kilos o 5 kilos en total. Aquí está este combo de cocina de la marca Mainzins que a pesar de que no tiene un precio de rebaja por el Hatshel. Si se encuentra en su último proceso de liquidación. Aunque esta terminación no sería correcta ya que tiene un 50% de descuento aproximadamente. Entonces esto equivaldría a una segunda liquidación con un 50% de descuento. De igual forma es un excelente precio ya que tenemos 4 electrodomésticos por tan solo $800 pesos. Un aproximado de $200 pesos cada uno. Ahora vamos con el área de pantallas para ver que buenos descuentos podemos encontrar aquí. Lo primero que nos encontramos es esta televisión de la marca 1 de 50 pulgadas que tiene un precio original de $6,000 pesos y un precio de rebaja de $6,000 pesos también. Tiene el mismo precio original y el mismo precio de descuento. Pero nos regresarían el 10% pagando con Kashi y nos quedaría en $5,400 pesos. Nos quedaría en $5,100 si pagamos con BBVA y en $4,800 pagando con Kashi. Esta televisión es compatible además con Apple HomeKit y con Google Home. $4,800 por una televisión de 50 pulgadas es un excelente precio. Aunque podemos conseguir una mucho mejor marca con este mismo precio. De este lado tenemos esta televisión Samsung de 40 pulgadas con un precio original de $6,500 quedaría en $4,900. Pagando con Kashi nos quedaría en $4,300 pesos aproximadamente. Pagando con BBVA en $4,200 pesos aproximadamente. Y pagando con Kashi en $3,900 pesos aproximadamente. De este lado televisión Samsung de 32 pulgadas con un precio original de $4,700 quedaría en $3,900 pesos. De la marca Hisense también de 32 pulgadas con un precio original de $5,400 quedaría en $3,400 pesos. Y de la marca TCL de 32 pulgadas también de $3,600 quedaría en $3,200 pesos. De este lado las marcas económicas como JBC y Adbio. Yo les recomiendo más una televisión Adbio a una JBC ya que a pesar de que fue una excelente marca en su momento. Actualmente tienen de los peores paneles de televisión. No sé si este año no tuvieron muy buenas promociones del Hadsel en el área de pantallas. O simplemente ya se terminaron porque es el último día. Pero en esta visita no encontramos muchos modelos y la más grande que conseguimos fue de 50 pulgadas. A diferencia de Walmart en donde la más grande que podíamos conseguir era de 70 pulgadas con un precio de tan solo $11,000 pesos. Como les indicaba también tienen muchos descuentos en el área de telefonía. Por ejemplo este Huawei Nova 9 SE que de un precio original de $6,500 queda en $4,000 pesos. Y a pesar de que yo lo compré por tan solo $2,400 pesos en la tienda Electra. $4,000 pesos sigue siendo un excelente precio para este teléfono. Pero además si nosotros pagamos con Quesky Pay nos descontarían $800 pesos. Así que al final podríamos pagar $3,200 pesos por este Huawei Nova 9 SE que yo compré en $2,400 en la tienda Electra. Así tendríamos una diferencia de únicamente $800 pesos y $3,200 es un excelente precio por este teléfono. De este lado tenemos inclusive algunas liquidaciones. Por ejemplo en estos modelos de ZTE que ya se encuentran en su segundo proceso de liquidación. No conviene comprarlos aún con este precio de segunda liquidación. Pero podemos esperar a que llegue a su último proceso de rebaja costando $1,000 pesos aproximadamente. Inclusive pueden encontrar laptops o computadoras muy económicas con precios de $4,000 pesos como este. Y a pesar de que tiene un precio muy atractivo no conviene comprarla realmente. Ya que tienen un procesador Intel Celeron, una memoria RAM de 4 GB, pero esta memoria RAM viene soldada así que no podemos ampliarla. Y un disco duro de 128 GB, pero es una memoria de tipo EMMS que viene soldada a la placa. Así que tampoco podemos ampliarla y realmente estaríamos muy limitados con estas especificaciones. Aunque para Ofimática sirve bastante bien, no requieren mucha potencia para poder hacer un documento de Word o de Excel. Para que más opciones por $6,500 pesos, pero de igual forma no conviene, ya que tenemos procesadores Intel Atuan Silva. Vendría siendo el equivalente a un procesador Intel Celeron y por $6,500 podemos conseguir al menos un procesador Intel Core i3 de 12ª e inclusive 13ª generación. De este lado tenemos esta de la marca RCA con un procesador Intel Pentium Silva. Sería muy muy similar a un procesador Intel Celeron, también tiene 4 GB de memoria RAM soldada a la placa y de igual forma una memoria de tipo EMMS de 128 GB. Pero ustedes pueden aprovechar pagando con Quesky Pay y obtener un 20% de descuento. Así que al final les quedarían en $2,800 pesos con una laptop como esta. Un excelente precio y una excelente opción por $2,800 pesos. Por aquí algunos otros modelos de televisiones, por ejemplo esta de la marca LG con sistema operativo huevos. Es un sistema operativo muy muy grosero y trabaja con asistentes inteligentes como Apple Home Team. Tiene un precio original de $10,600 y un precio de rebaja de $7,000 pesos. Y recuerden, pagando con Quesky Pay obtendríamos un descuento de $1,400 pesos. Así que pagaríamos $5,600 por una televisión de una buena marca y de un buen tamaño. $5,600 pesos es un precio justo por una televisión de 50 pulgadas. Aquí pueden ver esta propaganda de Quesky Pay que nos ofrece $500 pesos de ahorro en compras mínimas de $4,000 pesos utilizando el cupón Quesky 500. Pero nosotros no utilizaríamos este cupón, sino que utilizaríamos el del 20% de descuento para tener un ahorro realmente considerable. Lo que realmente conviene aquí en Bodega Ahorrera y Walmart es comprar en su tienda en línea y aplicar cupones de descuento como estos. Que además podemos combinar con bonificaciones bancarias y recibir un 15% de descuento adicional sobre este descuento de $600 pesos. Por ejemplo, este es un cupón de descuento para el área de tecnología, pero también pueden aplicar este otro cupón para línea blanca que les descuenta $800 pesos. Aquí tenemos una pantalla con un precio original de $14,000 pesos, pero nos quedarían $12,000 pesos después de aplicar la bonificación. Y todavía faltaría sumarle este cupón de $600 pesos de descuento y nos quedarían $11,400 pesos aproximadamente. $11,400 pesos por una pantalla de 70 pulgadas de la marca LG con tecnología All-Think-U me parece un excelente precio. Así que en conclusión lo que realmente les conviene es comprar en su tienda en línea, aplicar cupones de descuento y bonificaciones bancarias. Y bien amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Como siempre espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido de mucha utilidad. Ya saben que les mando un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos hasta dentro de un nuevo video. ¡Gracias!